Hospitales también de primer mundo, si se puede, si se puede, pero bueno, esta es prácticamente una mala noticia para el país. Daniela Mejía nos detalla. Edificios de hospitales públicos, los nuevos pacientes en el sistema de salud. Con problemas en las tuberías de agua potable, deficiencia en el suministro de energía eléctrica, diversos daños estructurales y sin cumplir las condiciones mínimas de salubridad, así operan muchos de los hospitales del país. Esta dura realidad se registra en el informe comparativo del año 2022 y el año 2023 presentado por el Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, quienes también denuncian injerencia de los colectivos de libre en el sistema de salud. Lo anterior es producto de la baja partida presupuestaria que se designa para estas áreas. El secuestro de la salud por parte de los colectivos de libre es una penosa realidad que recae en la indiferencia de nuestros gobiernos y hoy de nuestros gobernantes. Al permitir que la atención médica se mercantilice y se reduzca a un simple trueque de plazas por votos. Esa nociva injerencia que ejercen los diferentes frentes políticos en el funcionamiento de los hospitales vulnera el derecho fundamental a la salud y genera un pánico innecesario entre las y los pacientes para quienes la lucha no es partidaria, sino entre la vida y la muerte. La investigación señala, entre otras cosas, que 16 hospitales se encuentran en estado no óptimo y que la situación de otros tres es deplorable. Según el CNA, el 69% del presupuesto que se le asigna anualmente al sistema hospitalario del país es para el pago de salarios del personal, lo que no permite la inversión para el mantenimiento y compra de equipo. Además, el abandono de algunos equipos médicos y la falta de personal técnico, enfermeras y médicos tienen unos 12.000 pacientes a la espera que se les confirmen las fechas para una cirugía, mientras que otros hospitales tienen problemas de insalubridad, situación que lamentan los médicos de estos hospitales. Hay varias cosas interesantes de analizar y es que algunos hospitales que no han tenido una calificación óptima, por ejemplo, el hospital escuela tiene una una carga del 400 por ciento. Es decir, que se necesitarían cuatro hospitales de escuela para poder atender a la población. El hecho de que tengan 400 por ciento de ocupación quiere decir que es un hospital que necesita tres veces más el presupuesto que ya tiene, que no puede ser eficiente si sigue con ese déficit presupuestario y de personal. El personal que trabaja en estas instituciones sobrecargadas quiere decir que es un personal que debe estar enfermo, porque quiere decir que está trabajando con esa ocupación excesiva. El estudio también indica que continúa el desabastecimiento de medicinas en los hospitales públicos, un problema de vieja data, situación que según el ex ministro de salud, José Manuel Mateu, mejoró en su administración. Manejamos una partida solo en compras directas, más de 1.700 millones de medicamentos. ¿Y qué droguero dice que se le pidió un centavo? Se le adjudicó como licitación a 32, 36 empresas en cada caso. Ahorita está la licitación lista. Yo creo que uno les sirvió en base a las enseñanzas de mi señor, con honestidad. Pero yo veo que están inaugurando cosas, que es lo correcto. Se han inaugurado ya almacenes en Puerto Lempira. Se han inaugurado centros de salud ya con paneles solares. Miren, estén listos para andar viajando e inaugurando cosas, porque van a inaugurar 90 centros de estabilización de emergencia que los deje pagados. No es que hasta ahora van a buscar el dinero. Entre otros problemas desde el sistema sanitario, el CNA indicó que hay hospitales que se localizan en zonas inundables, lo que afecta más durante el invierno, con el agravante del daño que sufren las instalaciones físicas. Donde se pudo denotar directamente el presupuesto que fue asignado en comparación al año anterior, aumentó a un total de más de 10 mil millones de lempiras, representando un aumento del 13%, donde a pesar de ello pudimos ver que dentro de todos los 33 hospitales no ha sido suficiente para poder operar de manera continua y de manera correcta. Esto en virtud que se pudo determinar el déficit presupuestario que predomina todavía en la actualidad. Si es bien es cierto, se viene arrastrando de las diferentes administraciones, podemos apreciar que aumentó a más de 12 mil millones de lempiras, representando que operativamente los hospitales están funcionando con un 46% del presupuesto óptimo que deben ostentar. Para hacer frente a la demanda hospitalaria, las autoridades han gestionado brigadas médicas que llegan al país con ayuda humanitaria. Sin embargo, esto no ha sido suficiente según el CNA, por lo que sugieren implementar una normativa de salud que garantice respuestas inmediatas a la población. Con imágenes de Darwin Rodas, edición de María José Álvarez, para HCH, Daniela Mejía.